María Corina le voltea el juego a Maduro con apoyos desde Mercosur. Nicolás Maduro, tú no eres quien va a elegir el candidato que te va a enfrentar y a derrotar en las elecciones presidenciales de 2024, le dijo María Corina marchaba al dictador mientras los presidentes de Paraguay y Uruguay pedían en Mercosur alzar la voz ante la inhabilitación por motivos políticos que constituye una violación a los derechos humanos, por José Gregorio Martínez para Pan Ampo. Mientras se celebraba en Argentina la cumple semestral de jefes de Estado en Mercosur, María Corina marchaba ofrecía en Venezuela una rueda de prensa en la que se fijó su firme posición tras la ilegal inhabilitación impuesta por la Contraloría al servicio del régimen de Nicolás Maduro, sumando importantes apoyos por parte de dos presidentes que participaban en la reunión del bloque comercial del que Venezuela hacía parte, pero fue suspendido en 2017 tras constatar la ruptura del orden democrático. La candidata a las primarias antichavistas del 22 de octubre que lidera todas las encuestas reiteró que su inhabilitación es inútil y se convertirá en un boomerang para el régimen, ya que lo que esto logró es que las primarias no sean solo una contienda entre candidatos o partidos venezolanos con distintas visiones. Ellos con esto han logrado que las primarias se conviertan en la primera etapa de la contienda y la derrota de Maduro. En ese sentido, aprovechó para enviarle un mensaje al dictador, dejando claro que no será él quien imponga las reglas del juego y escoja a su rival más conveniente, como ha hecho en falsos procesos electorales pasado. Nicolás Maduro, tú no eres quien va a elegir el candidato que te va a enfrentar y a derrotar en las elecciones presidenciales de 2024. Ese candidato lo va a elegir el pueblo de Venezuela el 22 de octubre en las elecciones primarias. La Coordinadora Nacional de 20 de Venezuela pidió además a la comunidad internacional prepararse para el aero de Nicolás Maduro y el inicio de una transición democrática en el país. Y casi en paralelo, María Corina Machado recibió dos importantes apoyos desde Melcosur. Acto Benítez, hay una violación a los derechos humanos. El primero en levantar la voz desde la ciudad argentina de Puerto Iguazú, donde se celebra la cumbre semestral de jefes de Estado de Melcosur, fue el presidente de Paraguay, Mario Acto Benítez, quien manifestó frente a sus pares de Uruguay, Brasil, Argentina y Bolivia, que sigue con mucha preocupación en los eventos de los últimos sucesos en Venezuela, refiriéndose a la inhabilitación impuesta por la dictadura de Maduro a María Corina Machado, quien lidera por amplio margen la intención de voto para la consulta interna en la que se escogerá el candidato unitario que enfrentará régimen en las presidenciales de 2024. Cuando asomó un camino de salida, un itinerario de esperanza con la realización de unas elecciones con la oposición, vimos rápidamente apagada la solución con la inhabilitación de María Corina Machado, manifestó Acto Benítez, quien calificó esa medida como un hecho que choca de frente y escandalosamente con la letra clara de los derechos humanos. El reclamo fue directo. Las restricciones a los derechos políticos por vías administrativas siempre tienen que ser vistas con sospecha y consideradas legalmente inválidas. A esto agregó el mandatario paraguayo que las garantías de los derechos humanos admiten que solo los jueces penales, en el marco de un debido proceso, puedan restringir la participación mediante condenas. Hoy vemos una violación a los derechos del pueblo venezolano de María Corina Machado, que atacan el nervio de la democracia venezolana. A Paraguay no le interesa de qué fuerza política o color son los presidentes de sus socios, siempre y cuando estos hayan sido elegidos por su ciudadano. La calle Pou pide alzar la voz. Sus palabras consiguieron eco en su homólogo de Uruguay. Luis la calle Pou fue incluso un paso más allá al pedir alzar la voz para condenar la inhabilitación de María Corina Machado, agregando la necesidad de ser objetivos y hacer a un lado la posición que tiene cada uno sobre el chavismo. Todos acá sabemos que pensamos sobre el régimen venezolano. Todos tenemos opinión clara. Hay que tratar de ser objetivos. Hace poco tiempo se discutió esto en Brasil en una reunión convocada por el presidente Lula. Está claro que Venezuela no va a salir a una democracia sana si cuando hay un viso de posibilidad de una elección. Una candidata, como es María Corina Machado, que tiene un enorme potencial, se la descalifica por motivos políticos y no jurídicos. El mandatario uruguayo hizo además el siguiente emplazamiento frente a sus padres de Brasil, Argentina y Bolivia. Este último miembro asociado en proceso de adhesión, Luis Ignacio Lula da Silva, Alberto Fernández y Luis Arce, todos alineados del chavismo. Flaco favor le haríamos a la democracia venezolana y al pueblo venezolano si no alzamos nuestra voz, como hizo el presidente de acto, que suscribo, apoyo y en este tono, como es el de siempre tenemos. Creo que en Mercosur tiene que dar una señal clara para que el pueblo venezolano pueda encaminarse a una democracia plena, que claramente hoy no la tiene. El silencio cómplice de Lula y Fernández. Y como era de esperarse, los líderes izquierdistas alunidos no se dieron por enterados. Pese al tono institucional de Acto Benítez y la calle Pou, apegados a la defensa de la democracia, tanto Lula como Fernández ignoraron en su discurso la situación política en Venezuela tras la inhabilitación de María Corina Machado.